Bueno, muchas veces hemos hablado como el gobierno de Estados Unidos financia ese periodismo independiente, vamos a ponerle así, 40 comillas, que es un periodismo dependiente del dinero del gobierno de Estados Unidos para hablar mal de Cuba, de su gobierno, de la revolución cubana, del sistema que se trata de construir en Cuba. Es decir, es un periodismo mercenario absolutamente. Pero es que, además de este descaro de llamar periodismo independiente al periodismo dependiente del gobierno de Estados Unidos, es que ya no tienen reparo en hacer anuncios públicos como el siguiente. Nos dice Jimmy Sánchez. ¿Se imaginan que un medio español promocionara que sus lectores fueran reclutados por los servicios de inteligencia rusos? Probablemente habría un escándalo y algún que otro juicio. Habría algún que otro preso. Sin embargo, cuando se trata de los servicios de inteligencia estadounidenses no hay ningún problema. Así luce el titular de este artículo del medio 20 minutos promoviendo el reclutamiento de chivatos por parte de la CIA y con toda naturalidad del mundo. Les leo. ¿Quieres trabajar en la CIA? La agencia de inteligencia se lanza a reclutar informantes. Estos son los sueldos y puestos que ofrece. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza. Total, total. Y a esto le llaman periodismo y esto le llaman prensa libre y esto es el modelo de prensa que luego dicen que en Cuba tiene que haber. Es una vergüenza. Ya se ve claramente a quién pretende captar. A quienes pretende captar para... Bueno, esto es una... Se está desnudando la CIA. Más de lo que ya venía desnudándose ya vemos lo que es. Entonces quieren captar a personas en Cuba, sobre todo, sobre todo en cualquier lugar, pero sobre todo en Cuba, desafecta la revolución y que sirva a sus intereses. De los intereses de quién? Del imperio de los Estados Unidos para despejar. Estados Unidos necesita despejar o eliminar estos gobiernos que son un obstáculo para su... La idea de mantener una posición hegemónica regional. América Latina y el Caribe. Recuerden, doctrina Monroe, donde ellos consideran que es su patio trasero. Pues si no logra eliminar al gobierno que han decidido adoptar un camino progresista, mejorar las condiciones de vida de la mayoría del pueblo. Bueno, pues ellos que tanto en arbolan el tema de los derechos humanos van precisamente contra esos derechos humanos y buscan ahora reclutar gente a través de la CIA, reclutar gente para que sirva a esos intereses que creen problemas internos. Gente que puedan servir de... ¿Cómo se llama? De chismosos, los chismosos bananeros y a nivel del suelo, pero que sirvan a esos intereses del imperio de los Estados Unidos. Bueno, esto es la naturalización de la CIA, ¿no? Sí, sí. Es parte de la campaña de relaciones públicas, ¿no? La CIA, la CIA es lo más normal. Es normalizar. Es los servicios de inteligencia para la democracia y la libertad, ¿no? Qué curioso. Bueno, pues aquí nos despedimos. Recomendar vivamente el documental Culpables, producción de Resumen Latinoamericano, dirigido por Jaime Ravello. También recomendamos la entrevista que la acabamos de hacer. Y hasta el próximo programa. Un documental verdadero, honesto, que vale la pena, merece la pena verlo. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!